Y aquí estamos, no ahora, estamos aquí con un chi, caminando por el malecón de la Habana. ¿Qué te parece el chi? El malecón es especial, mi colega Gillo. El malecón es especial. Dice que el malecón complica visitar el resto del mundo, que no haya Habana sin malecón, ¿qué tú crees? Por ejemplo, iba a que Cienfuegos. Uno no puede irse de Cienfuegos sin ver el malecón, igual me la Habana. Sí, pero el malecón de la Habana es emblemático. Dice muchas personas que cuando le preguntan por... Cuídense mucho, cuide la familia. Cuide la familia. Dice que no existe, o sea, que le ha preguntado, ¿qué olor identifica a la Habana? Y le han dicho el olor a salintre del malecón. ¿Qué crees eso? A ser, yo soy de una zona del norte en la que vivimos en la costa. Hay mar también, claro, exactamente. Yo trabajo en refinería, trabajo en el puerto. Estoy identificado con la salintre, no es problema. Lo que le quiero decir es que esto complica que uno pueda visitar otros lugares del mundo porque uno no puede resistirse. Y sobre todo la interacción con las personas. Ajá. El idioma es un poco todo. Un poco todo. Bueno, te he escuchado decir que manejamos mejor el idioma que ustedes. Sí, así lo creo. ¿Y qué te basas para eso? ¿Qué me baso para eso? En que la política capitalista pretende e incentiva que no haya cultura. Es lo que yo creo. Y como dijo Che Guevara, el sistema lo tiene bien claro. Un pueblo que no sabe leer y escribir es un pueblo fácil de engañar. Y eso lo lleva a rajatabla el sistema. Tiempo de crisis. Tiempo de crisis en el mundo. Bueno, en Cuba. En Cuba estamos en una isla. Las personas se creen mucho que la crisis es nuestra solamente. ¿Qué me puedes decir de eso? La crisis es global. No les invito a que lo verifiquen. Pero yo puedo cerciorar y puedo asegurar que la crisis es global. Bueno, y más con la crisis ucraniana de hoy en día. Sí. Eso es lo que yo creo uno de los factores, además de la pandemia. El principal que ha provocado todo esto, ¿no? Para mí sin duda. Que lo hace incentivado el sistema. No vamos a entrar en que sea un ataque químico a la ruta de la seda, como ocurrió aquí con el dengue. El dengue, entre otras cosas. El fagote 4 al plátano. Entre otras cosas. Y por ahí para allá la fiebre porcina. La fiebre porcina. Cuántos gorrinos se tuvieron eliminado. ¿Tú sabes qué es lo que pasa? Ellos se creen que el caimán es un animal que se puede domesticar. ¿Qué tú crees de eso? El caimán muerde y duro. Nada más lejos de la realidad. Así mismo. Aquí estuvo Fidel y su camaradería. No, aquí está Fidel. Está Fidel. Está Fidel. Incluso, quiero mostrarlo ahí. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? Aquí está Fidel. Incluso, literalmente anda con nosotros. En el corazón. Y en el corazón. En cada decisión. Ese sí. Ese sí. No se borra. Con nada. Ese caballo no. Ese caballo es inmortal. Va bien. Quiere salir aquí en la foto porque dice que no es fotogénico. Pero al menos le digo yo. ¿Sales limpio en la foto? Hombre. Me duché el camarada. Entonces eres fotogénico, compadre. Un fotogénico. Es tremendo. Ha pasado poquito tiempo desde que hablé contigo la última vez que por acá. ¿Qué te ha parecido en este poquito tiempo? Dime. Dime. No hay palabras. Exactas. No sé. Una maravilla. Una maravilla. Un refuerzo de moral. Tú que has estado en varios lugares del mundo. ¿Qué te parece esto comparado con otros? Es excepcional. Viendan se puede acercar. Hay élite a nivel global y hay sociedades que son élite. Y bueno, para mí, para mí, Viendan y Cuba son parte de esa élite. No vamos a tenerlos a Venezuela. De la élite del proletariado. De la élite de la mayoría. De la conciencia progresista, socialista. No se mide. No se mide. No se mide. No se mide. Entonces... Una valoración muy positiva, ¿no? Totalmente. De esta actividad. Totalmente. Totalmente. Y eso que acaba de comenzar. Y eso que... Uno está impresionado. Exactamente. Y lo veía siempre por Tele Sur. Pero... Bueno... Vivirlo es... Vivirlo... Es sentirlo. Es sentirlo. Es sentirlo. Es sentirlo. Entonces... Una vez más se corrobora que Patrio Muerte... Venceremos. Şimdi te vas a ver. No se no te Hezan. Te vas a ver. Adiós. Vamos a ver. Vamos a ver. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.